Buenas noches. Buenas noches, señores y señores. Ya estamos de nuevo aquí con todos ustedes en un nuevo programa de nuestra pasión. José Antonio, buenas noches de nuevo. Buenas noches, Marcelino. Pues sí, aquí estamos de nuevo en nuestra pasión, en esa que a pesar de haber pasado ya los 10 días importantes, nos sigue atrayendo, nos sigue gustando y desde luego seguimos hablando día tras día de ello en todos los lugares con infinidad de papones y de gente que ama la Semana Santa. Y hoy tendremos un programa muy interesante. Les hablaremos de la Semana Santa de nuestra provincia. Les traeremos, como es tradicional, los timelapse de nuestra semana, nuestros días grandes. Pero todo eso tendremos que dar paso primero a la publicidad de nuestros patrocinadores. Descubre un mundo de sensaciones a través de los cinco sentidos. Disfruta del envolvente sabor de los vinos dulce blanco verdejo y dulce rosado prieto picudo de la Bodega Los Palomares. Un vino ideal para acompañar tus mejores momentos. Ponle el sabor más dulce a tu día a día con Bodega Los Palomares. Frente a la Basílica Románica de San Isidoro, en pleno casco histórico de León, se localiza el complejo Bocalino. Nuestro hotel cuenta con 40 habitaciones dobles, totalmente equipadas, para sentirse como en casa durante los días de estancia. Además, puede saborear la gastronomía en nuestro restaurante. Todo en nuestras instalaciones está pensado para cumplir con las expectativas de nuestros clientes, gracias a la amplia experiencia profesional de nuestro personal y a un esmerado servicio personalizado. Centro Comercial León Plaza Tu nuevo centro comercial en León Cómodo, práctico, accesible Centro Comercial León Plaza Despliegue de estilo Esta Semana Santa déjate seducir por el sabor incomparable de Bodegas de Noira. Dale a tu paladar el placer de disfrutar de los aromas de la tierra del Bierzo. Bodegas de Noira, el placer de un buen vino. En Caja Rural, apoyamos y potenciamos las tradiciones, lo que nos une al sentimiento de la Semana Santa de León y sus gentes, desde nuestra más profunda emoción y reconocimiento. Caja Rural, comprometidos con tu futuro. Porque somos León. Centro Comercial León Plaza y Caja Rural patrocinan este programa. Y ya de nuevo aquí con todos ustedes, hoy toca hablar de la provincia, de la Semana Santa de la provincia. Esa gran escondida y olvidada que los leoneses nos centramos en los días grandes en nuestra ciudad, pero hay muchas representaciones que tienen, tienen una mención especial y que tienen que estar aquí, tienen que estar aquí también en sus pantallas. Hemos querido contar con un erudito de ese tema. Hemos traído a Héctor Luis Suárez Pérez para que nos hable de esa Semana Santa provincial. Y nuestro compañero José Antonio le acompañará en esos comentarios de esta otra desconocida Semana Santa. Bien, buenas noches. Tenemos para poder hablar de lo que es la provincia de León, de lo que es la Semana Santa en la provincia leonesa, con la persona que posiblemente mejor conoce esta provincia a nivel de Semana Santa, Héctor Luis Suárez Pérez. Buenas noches. Muy buenas noches. La verdad es que, bueno, tienes incluso escritos libros. Aquí podemos comprobar la desconocida Semana Santa de la provincia de León y la provincia de León. Sí, este es el más reciente. Esa gran desconocida. Y la verdad es que él es quien nos la hace conocer poquito a poco. Por eso creo que nadie mejor que él para hablarnos hoy de esas imágenes que hemos podido tomar a lo largo de la Semana Santa en la provincia de Leonesa. Podemos empezar, si te parece, hablando de lo que fue el Domingo de Ramos en Santa Lucía de Gordón. Esas primeras imágenes que nos encontramos ahí. Estas imágenes corresponden a una de las procesiones más singulares de figurantes que hay en la provincia, en la que aparece precisamente no con esta cofradía, sino con la otra, la cofradía que viste de morado y blanco. Esta es la más antigua, que es de mediados del siglo XX. Ahí tenemos la otra cofradía que compone el total de la localidad, que es de los años 90 aproximadamente. Y que en concreto, te digo los nombres de las mismas, porque una es el Encuentro de la Pasión y la otra es, en principio, era la antigua cofradía relacionada con el Frente de Juventudes y luego tomó el nombre de la Hermandad del Cristo de la Victoria. La otra es la cofradía del Encuentro de la Pasión, como decía, y ahí tenemos precisamente el aspecto más notorio de la procesión, que era el figurante que hace de Cristo en la entrada triunfal en Jerusalén y que va sobre un asno, es muy peculiar, y además ha tenido ya seguimiento porque desde hace una o dos ediciones de la Semana Santa en Benavides de Orbigo también han adoptado esta imagen, con lo cual vamos consolidando algunos elementos a nivel provincial en distintos sitios. Pues como pueden ver ustedes, cantidad de anécdotas, curiosidades y de historia de los pueblos y de lo que es también la ciudad de León. Bueno, podemos pasar a ver siguientes imágenes que son, en este caso, la procesión del silencio en la ciudad de Astorga. La Semana Santa de Astorga ya es un cañón de artillería dentro de... Bueno, más o menos en la provincia tenemos un bloque de unas 70, 80 localidades que organizan en Semana Santa actos, procesiones, entendiendo también por actos los que no son devocionales, no solo tienen que ser los viacrucis o calvarios en la calle por un recorrido, sino que tenemos, ya digo, unas treinta y tantas, cuarenta, que son señeras, y luego hay las que tienen ya el certificado más importante. Aquí tenemos Astorga, que es de Interés Turístico Nacional, y tenemos la cofradía de los Caballeros del Silencio, una procesión impresionante. Yo siempre digo que me sobrecoge mucho la forma que tienen de dar las órdenes para que el paso, al recogerse ahí en San Bartolo, dé la vuelta totalmente, solo con indicaciones del 6E, moviendo su mano, pero prácticamente con giros de muñeca, no hace mayor ostentación de gesto. ¿Guardándose silencio? Absolutamente. Es una procesión recomendabilísima, como casi todas las de Astorga, y es una suerte poder tener con un modelo tan personalizado como el que han podido depurar en estos años. Ahí tenemos los miembros de la Junta que procesionan con capa. Allí siempre aparece el cetro principal, que es como lleva la vara del, el nombre que lleva la vara del máximo cargo, y siempre va escoltado por otros dos miembros de la cofradía, que suelen llamarse jueces. En cada sitio hay una nomenclatura diferente. Ahí tenemos otra de las imágenes, y sobre todo este viacrucis es muy importante porque recoge las farolas, recogen la tradición del viacrucis de cristal, del rosario de cristal de Zaragoza. También por interferencia, de algún modo, de los gustos en su momento de un militar que estuvo en Zaragoza y luego estuvo aquí. Lo que no recuerdo es si era de allí o era Astorgano y había estado en Zaragoza. Bueno, y la siguiente procesión de la que podemos hablar es la procesión del encuentro en Valencia de Don Juan, otro de los pueblos importantes en la Semana Santa Leonesa. Bueno, en Collanza hay dos cofradías, son relativamente recientes, aunque los antecedentes de una cofradía de Veracruz, y eso Javier Revilla Casado, que es un historiador local, tiene un trabajo importante sobre su pueblo, ha investigado y parece ser que sí, que se remontan al siglo XVII e incluso anterior. Tenemos ahí las dos cofradías, la de morado y blanco es la de Jesús de Nazaret, la de negro y blanco es la de la soledad, que es un poquito más reciente. Ese es el momento del encuentro que se realiza el Viernes Santo. La imagen del Cristo con la que lo realizan es una imagen articulada que también participa en otros momentos con otra dimensión devocional. Entonces, el utilitarismo de las imágenes en la provincia a veces se hace necesario por cuestiones obvias. No hay siempre presupuesto, y hay veces que es necesario invertirlo en otro lado. Tiene una talla muy interesante, muy antigua y muy devota en la ciudad, que es el antiguo Cristo de Santa Marina, que de la iglesia de Santa Marina, hoy desaparecida, y que también procesiona esa misma tarde, en el santo entierro. Aquí tenemos el Nazareno. Tienen unas estampas muy bonitas cuando salen, sobre todo ahí bajan de la Virgen del Castillo Viejo, y con el castillo de fondo, pues la verdad es que, tanto como cuando salen los otros de San Pedro, tienen un marco muy bonito, muy bonito, porque no solo es el entorno a ropa mucho, en los pueblos. Sin duda alguna. Y la siguiente de las procesiones, o de los actos posiblemente más llamativos, es el de Almanza, las tres caídas de Almanza. Ahí tenemos el judío, y tenemos detrás una de las dos cofradías, la de azul, que es la femenina, es la cofradía de la Virgen. Ahí está tocando su corneta, dentro de un protocolo muy curioso. Ahí irá ahora a buscar a quien hace de Cirineo para ayudar al Nazareno, que ha hecho su primera caída. Le increpa, está todo medido, hay una serie de sonoridades alrededor, como son los golpes de la lanza, los sonidos de las cadenas, al arrastrarse en sus tres caídas, y después también los sonidos de su cornetilla con los que organiza la salida. Luego aparecerá otro figurante que ha elegido el que el domingo de Ramos en la puja y en la subasta se hace con la posibilidad de hacer de Nazareno y ese que ahora escogerán también de forma increpada, de forma teatral, entre el público, va a ser el que escoja directamente el propio Nazareno. Ahí le tenéis ya detrás al Cirineo y son los tres personajes que encabezan esta procesión, que detrás lleva la procesión de los pasos con esos miembros de la cofradía del Cristo de las Ánimas. Les concedieron hace dos años el interés turístico nacional. Ahí vemos el campanario aislado de la iglesia, provincial, y están ya gestionando el Cristo articulado y ahí vemos a la cofradía de mujeres con la Virgen. Están gestionando la regional, el interés turístico regional. La verdad es que el acto es muy significado y las dramatizaciones en la provincia han quedado algunas, pero esta es la más notoria, junto a los desenclavos. Y a continuación podemos hablar también de lo que fue en Carrizo de la Ribera la procesión del santo entierro. Ah, bien. También es muy curiosa la de la mañana, que tienen un encuentro cantado, además lo puede ver la gente en internet porque hay una fotografía circular muy interesante de 360 grados. Ahí tenemos los tronos que hizo Lonjos, que es uno de los dinamizadores, la patrona, que es la Virgen de los Dolores, que es la patrona de la cofradía, y ahí tenemos unos 80 varones y hermanos de la cofradía, están procesionando delante de la tapia del monasterio. Es una procesión muy seria, han conseguido que una cofradía que es muy antigua, porque se remonta al siglo XVII, con antecedentes, y ahí tenemos la urna, que ahora ha hecho este nuevo trono, para que se vea mejor la talla del yacente, que sustituye a su vez a otro que era articulado, que tenía pelo natural. Es una procesión muy digna, es una procesión muy seria, pues la mañana también su encuentro es muy significado y muy curioso, en el que participan también no solo la dolorosa, sino la Verónica. Y es cierto que José Luis Lonjos ha dado mucha vida a esta Semana Santa de Carrizo, la Ribera. Y algunos personajes como Santo Cildes, que son muy curiosos. Terminan además con el reparto de las roscas, el día de Pascua, es muy curioso. Es una procesión y una Semana Santa muy desconocida, pero que ha tomado un vínculo. Además han hecho una reproducción del Cristo de Carrizo, que a algunos les parece grotesca, pero está a un tamaño más que considerable y visible, porque el auténtico no llega a 40 centímetros. Y pasamos a otro de los lugares importantes en la Semana Santa de la provincia de León, como es el caso de Sagún, con su procesión del desenclavo. Sagún ya es también otra de las grandes. Ahí tenemos el desenclavo, tenemos a los hermanos de la cofradía del Nazareno y patrocinio de San José. Y bueno, pues este año no tienen a Mon, que lamentablemente ha fallecido. Ha sido una pena, tanto para la subasta como para esta dramatización del desenclavo, que la hacen en el sitio donde era la iglesia de San Lorenzo, donde tiene hasta el agujero al pie del altar mayor para poder pinchar la cruz y sujetarla. Y luego, antiguamente, pues claro, los que la realizaban eran eclesiásticos, pero ahora, desde hace unos años, son los propios hermanos de la cofradía. y de ahí se la presentarían a la Virgen para introducirla en esa impresionante urna que tienen en Sagún. Ahí vemos el proceso de estas imágenes articuladas, antes la que veíamos en Almanza, también lo mismo. Claro, adoptan una situación un poco anormal para poder permitir ese dualismo del brazo. Esa urna que comentabas procesionó en León un año, no hace demasiados, cuando en la procesión de hermandad... En Dives Divino Vero, sí, sí. Y La Bañeza vino también en Sagún. No, y estuvo también en el 92 en la exposición que hubo en Los Capuchinos. Todo eso fue obra, también de otro lamentablemente fallecido, que fue Fernando Llamazares, el gestor de todo aquello. Y la siguiente de las procesiones que tenemos imágenes es la procesión del encuentro de Santa María del Páramo. Las cofradías que hay en Santa María del Páramo son relativamente recientes, aunque su Semana Santa no. Adoptan un poco, a nivel de iconografía, en cuanto a la simbología, pues referentes capitalinos. Se asocian bastante a los símbolos del dulce nombre de Jesús Nazareno, que por otra parte no es del dulce nombre, por él Jesús o Mines Salvator es una terminología extendida por toda la cristiandad. Pero sí dentro del prototipo de Corona. Y lo mismo la de la Virgen de las Angustias en su planteamiento entre las dos palmas. Ahí vemos a la banda de música que conjuntamente con el coro Virgen de la Guía son tan importantes como estas dos cofradías, de la piedad y de la soledad, por un lado, y la otra la del Nazareno. Ahí vemos a una de ellas procesionando, que es la de la soledad y la piedad. Y bueno, pues también han hecho un ejercicio bastante interesante en los últimos años porque son gente bastante joven los promotores, los que han movido a los mayores que estaban vinculados a la parroquia y a todos estos actos. Como veis ahí nos ponen el... es el 88, creo que ponía en el 88 o 98, no recuerdo, son bastante recientes, pero el éxito y sobre todo la trascendencia en la ciudad es muy grande. Y este es el encuentro del Domingo de Resurrección que ya sabes que en la provincia de León el Domingo de Resurrección, aparte de la trascendencia cristiana que tiene, que lo otro no tendría sentido sin el Domingo de Resurrección, tú que eres del Divino Obrero, como dice, abrazar la fe verdadera y olvidaros de matarlo. Pero lo que es cierto es que en la provincia es más significativo, más numeroso el número de localidades que celebran el encuentro, con dos elementos, el canto del encuentro mientras se quita y se cambia el manto a la Virgen y el momento en sí del encuentro de las dos imágenes que vienen con comitivas distintas por calles diferentes como también aquí están haciendo. Igual que aquí se pasó a hacer, pero en la época del Obispo al Marcha, porque antes, por tradición, en León no existía este elemento. Por lo tanto, se ve que en algún momento en el siglo XVIII o en el siglo XIX o bien se perdió o bien hubo ahí algún elemento a investigar en relación a las pragmáticas de Carlos III o a los obispos ilustrados o no ilustrados que pudiera haber, porque es curioso que no exista. Pero es cierto que en la provincia es muy noto. Ahí tenéis una de las cruces alzadas parroquiales que van abriendo y la imagen reciente del nazareno con su lábaro triunfante. Las últimas imágenes que tenemos tomadas son también la procesión del encuentro de Santa Marina del Rey que nos estabas comentando ahora y que, lógicamente, pues también complementa un poco lo que nos estabas diciendo de que es un acto que se ve mucho en nuestra provincia leonesa. Ahí tenemos el niño de la bola, el niño Jesús de Praga, otras veces, en otros sitios, aparecen niños crucíferos, el niño que ven tiempo, en este caso, es el niño de la bola. Además, es una imagen muy interesante que es del 17. La cofradía del Eze Homo de allí, de Santa Marina del Rey, es una cofradía muy numerosa. En apariencia, a nivel visual, nos recuerda en la capital el modelo de Jesús Divino Obrero, la túnica blanca, incluso es túnica de tablas. La curiosidad que tiene este día es precisamente este encuentro, primero con el San Juan del niño y después con la Virgen. Ahí está apareciendo el paso de la Virgen que viene por otra calle. Y es muy curioso el empuje que tiene porque la parte femenina de la cofradía es muy importante y muy pujante, además son muy jóvenes y muy activas. Es una Semana Santa que lleva ya más de un cuarto de siglo en esta configuración con su cofradía, con su puesta en escena, digamos, más urbanita, pero implicando que es lo bueno que tienen todas estas Semanas Santas de los pueblos que hibridan la tradición, los cantos. Mirad, ahí tenéis la suelta de palomas también. Se van añadiendo detalles nuevos. Bueno, esto de las palomas es muy complicado porque ahora tienen que pasar guía por todos los ayuntamientos porque es una cosa complicadísima cuando antes era algo más sencillo. Pertenecen también a la misma asociación que os las facilita a los hermanos de Jesús Divino Obrero. Pues la verdad es que como bien nos decías hay más de 70 localidades donde se realiza temas de Semana Santa. Las imágenes con las que hemos podido contar hoy son las que ustedes han podido ver y la verdad que no podemos por menos que agradecer a Héctor Luis que se encuentre con nosotros que nos haya comentado con todo lujo de detalles lo que hemos podido ver y sin duda quedaría para muchos y muchos programas por tus conocimientos por las imágenes que podríamos llegar a conseguir de la provincia y desde luego un placer tenerte con nosotros. Un paso infantil a partir de ahí. Bueno, yo lo único que te digo es como umbral que yo voy a hacer una alusión a mi publicación más que nada que porque ha tenido si esto tiene ahora un refrendo social es primero por la gente que son los protagonistas que hemos comentado las organizaciones que son las cofradías la tradición que son los pueblos y en último en el último momento han sido pues la atención de los medios de comunicación como estáis siendo ahora también vosotros como hemos sido también desde la otra casa desde Televisión Radio y Radio Castilla y León y también sobre todo ahora la institución provincial pues la institución provincial este año ha tenido a bien editar a través de Turis León este trabajo que es la Semana Santa desconocida de la provincia de León un trabajo bastante amplio en fotografía son 60 y tantas páginas y bueno simplemente con que la gente se acerque a una dependencia de turismo pues se puede hacer o le pueden hacer con él y es importante este paso porque es lo que marca la apuesta institucional ya por una realidad porque esto mueve personas pero además mueve es un dinamizador sociocultural en la provincia a muchos niveles para gente que no es tampoco ni devota ni creyente e incluso ni amante de las tradiciones pero que esto tiene un peso específico solo por la capacidad de atracción y yo creo que debemos por una vez aplaudir este tipo de iniciativas pues sin duda la verdad es que así debe ser y tenemos que seguir manteniendo sobre todo esas tradiciones esas costumbres y esa forma de realizar las cosas que no porque sea en pueblos tiene que ser peor que en la ciudad ni mucho menos hay mucho que aprender unos de otros y los otros de los unos pero todo esto podemos hacerlo gracias a gente como Héctor Luis muchísimas gracias por estar con nosotros gracias a vosotros y nada más un placer y después de este repaso por la semana santa de la provincia una de nuestras tradiciones hemos instalado una serie de cámaras en determinados lugares de nuestra ciudad donde considerábamos que teníamos que ofrecerles teníamos que ofrecerle el paso de esas 24 horas 24 horas resumidas en un minuto nuestros ya tradicionales timelapse en los que les ofrecemos y pueden ustedes ver las aglomeraciones de gente los momentos de relax de esta semana alocada y ajetreada que hemos tenido para todos ustedes con todos ustedes los timelapse de Media Planet y ajetreada y ajetreada y ajetreada y hasta aquí un nuevo programa de nuestra pasión la semana santa ha concluido pero nosotros seguiremos seguiremos con ustedes seguiremos en pantalla para hablarles de semana santa les ofreceremos el próximo miércoles la misa de acción de gracias en la virgen del camino recuerden el domingo día 23 en la virgen del camino misa acción de gracias organizada por la junta mayor tenemos tenemos que subir a ver a nuestra patrona para darle gracias por esta gran semana por este excelente tiempo por la gran cantidad de público y por las mínimas incidencias que ha habido hay que subir a darle gracias a nuestra patrona les hablaremos también de la valoración de los políticos de la valoración de las asociaciones les hablaremos en final y en definitiva pues de semana santa todo esto se lo iremos desgranando miércoles a miércoles en nuestra pasión muy buenas noches y hasta la próxima semana centro comercial león plaza y caja rural han patrocinado este programa en caja rural apoyamos y potenciamos las tradiciones lo que nos une al sentimiento de la semana santa de león y sus gentes desde nuestra más profunda emoción y reconocimiento caja rural comprometidos con tu futuro porque somos león descubre un mundo de sensaciones a través de los cinco sentidos disfruta del envolvente sabor de los vinos dulce blanco verdejo y dulce rosado prieto picudo de la bodega los palomares un vino ideal para acompañar tus mejores momentos ponle el sabor más dulce a tu día a día con bodega los palomares frente a la basílica románica de san isidoro en pleno casco histórico de león se localiza el complejo bocalino nuestro hotel cuenta con 40 habitaciones dobles totalmente equipadas para sentirse como en casa durante los días de estancia además puede saborear la gastronomía en nuestro restaurante todo en nuestras instalaciones está pensado para cumplir con las expectativas de nuestros clientes gracias a la amplia experiencia profesional de nuestro personal y a un esmerado servicio personalizado centro comercial león plaza tu nuevo centro comercial en león cómodo práctico accesible centro comercial león plaza despliegue de estilo